¿Qué tal mi queridísimo El Salvador? Les saluda Henry Hernández, portero y capitán de la Selección Nacional. Y en primer lugar quiero agradecerle a Dios por brindarnos un día más de vida, por permitirnos levantarnos y luchar contra todas nuestras adversidades. Quiero también aprovechar para darle un agradecimiento a nuestro presidente de la República y a todo su gabinete de gobierno, porque sé que están luchando arduamente para salvaguardar a toda nuestra población, a toda nuestra gente. Y es por eso que me quiero dirigir a todas las personas salvadoreñas, pedirles que respetemos nuestras cuarentenas. Ya vimos que es un método muy eficaz para contener esta enfermedad, una enfermedad muy delicada, muy difícil, que se propaga fácilmente. Y el poder mantener las cuarentenas es un método que sí funciona, que sí ayuda a disminuir considerablemente el número de casos. Así que pido que haya esa conciencia. Sé que a veces se torna prácticamente imposible por distintas situaciones económicas, pero sin embargo si tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, por favor hagámoslo. Si vamos a buscar una excusa para algo que sea para no salir, que nos permita mantenernos aislados y no exponer a ninguno de nuestra familia, a ninguno de nuestro círculo más allegado, ni exponernos nosotros mismos ante esta situación tan delicada, porque vale recalcar que muchas de las personas que ahora están infectadas son personas que a lo mejor pensaron, no está en mi ciudad, no está en mi país, y de repente el virus apareció porque aparece así como un fantasma y se propaga descomunalmente. Entonces no nos confiemos, somos un país guerrero, un país luchador, que está acostumbrado a levantarse de circunstancias difíciles, y hoy no me cabe la menor duda de que también lo haremos. Yo le pido cada día a Dios por mi nación, le pido por mi familia que está en El Salvador, para que los proteja, para que los cuide, y nos permita salir fortalecidos de esta situación. No me cabe la menor duda, El Salvador es un país que se va a levantar, como lo ha hecho en numerosas ocasiones, y esta va a ser una prueba más que vamos a superar todos juntos. Desde el Cácer de Guatemala les mando un fuerte abrazo, pido todas las bendiciones de nuestro Creador para cada una de nuestras familias, y espero que al final de todo esto salgamos fortalecidos, como les decía anteriormente. Los quiero mucho como nación, los amo, y le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Quiero decirle también a mi familia que está en El Salvador, que los amo con todo mi corazón, que los extraño, y que estamos acá también acatando las medidas necesarias para contrarrestar esta situación. Pronto nos veremos, y estaremos nuevamente juntos. Un fuerte abrazo para todos.